El pasado jueves 26 de octubre se ha llevado a cabo dentro de las actividades de más facultad el taller La situación de la mujer rural en el mundo, impartido por Pablo Redondo, técnico de ciudadanía en Castilla y León de la Fundación Entre Culturas. Hoy con esta charla en la que nos han invitado desde la Universidad de Salamanca en el programa de más facultad hemos pretendido dar una visión al alumnado de esta facultad sobre temáticas de mujer rural. Hay un día internacional específico que trata sobre las mujeres rurales, que es el 16 de octubre y habiendo ya un día de la mujer, incluso habiendo un día de la niña, se cree necesario desde la comunidad internacional que haya un día específico para reclamar las particularidades concretas de discriminación que sufren las mujeres en las zonas rurales. En el taller se ha pretendido dar una mayor visibilidad a la discriminación que sufren las mujeres dentro del ámbito rural, donde desarrollan diferentes labores y trabajos que les impide formarse para salir de ese círculo. Hay una serie de derechos vulnerados en las mujeres, que desgraciadamente les pasan a mujeres rurales y no rurales, pero luego la mujer rural sufre unas características muy concretas de discriminación, sobre todo cuando hablamos en temas de trabajo en el campo, muy pocas mujeres tienen acceso a la tierra, por lo tanto muy pocas mujeres tienen acceso al crédito. Las mujeres en el campo suelen trabajar dos o tres jornadas de trabajo, digamos, de hombre, porque ellas también trabajan en el campo, pero a la vez tienen que hacer el cuidado de la casa, tienen que hacer el cuidado de los niños, les corresponde también a la mujer hacer la venta en los mercados. Entonces, tiene una sobrecarga de trabajo que a su vez le impide poder educarse, capacitarse, para poder salir de ese círculo vicioso. Esta actividad despertó el interés en nuestra facultad y asistieron alumnos de todos los grados impartidos en la Facultad de Ciencias Sociales.